Hola gente, ¿cómo están? Un gusto, nos reencontramos, instalamos otra mesa de periodistas. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 22 a 23 horas y hay muchas cosas sobre qué analizar en esta noche. Ya nos acompaña de vuelta Marcos Cáceres, le pedimos que regrese a la mesa de periodistas hoy porque el escenario político está bastante agitado y hoy comparecieron los tres candidatos a ministros de corte ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcos. Así es Javier, buenas noches a vos y a toda la teleaudiencia. Y es una coyuntura política en la que va a seguir habiendo mucho movimiento. Mañana se elige al nuevo ministro de la corte que luego va a tener que tener acuerdo del Poder Ejecutivo. Y comparecieron los tres hoy candidatos de esta terna para reemplazar a Sindulfo Blanco. El candidato Martínez Simón, el candidato Romero y el candidato Camacho. La reunión de esta tarde en la ANR, ¿tiene algo que ver? ¿Podría incidir en los resultados de mañana? Puede reforzar un poco. El resultado ya estaba cantado. Yo ayer te decía, te adelantaba quién sería el candidato. Eso no cambió. El candidato elegido, Alberto Martínez Simón, es el que tiene mayores posibilidades de ser elegido mañana. Pero esta reunión que hubo hoy en el Partido Colorado forma parte de un acuerdo un poco mayor y tiene que ver con la gobernabilidad de Mario Ado Benítez, que necesita tranquilidad en este momento de una crisis social muy grande. El tema de las inundaciones está golpeando muy fuerte. El Ejecutivo necesita un poquito de paz. Más que nada, contener los ánimos. Tiene más que ver con eso y con un acuerdo general que va en el Partido Colorado por lo que se viene. Las mesas directivas, las elecciones en Ciudad del Este, varias cosas en las que el Ejecutivo necesita tranquilidad. Y te pregunto directo de esto, Marco. Sí. ¿Esta reunión, esta unidad implica que tengan que mirar un eventual juramento de Horacio Cartes como senador? No, eso no está en los planes. Hasta por ahora, por lo menos, eso va a quedar así. Bien, todos los detalles en minutos aquí en Mesa de Periodistas. Y nos acompaña también, como les decía, Gastón Ortiz. Porque, ¿qué va a pasar, Gastón, en las plazas del Congreso, en la Plaza de Armas y la de Juan de Salazar, por ejemplo? ¿Van a continuar o no ahí los inundados? Buenas noches, Javier. Un saludo para Marcos y para toda la audiencia. Un panorama bastante difícil para la Municipalidad de Asunción porque el plan es que mañana empiecen a ser reubicados los damnificados en la zona del Parque Caballero, aunque hay cierta oposición. Esto debido a que se instalaron en la Plaza de Salazar, por ejemplo, con la autorización de funcionarios municipales. Luego las autoridades de la comuna se desdijeron y presentaron una denuncia. La Fiscalía ya salió a hablar, prácticamente desestimó el caso, dicen que no es invasión. Y ahora se les plantea reubicarse en el Parque Caballero. Y si no lo hacen, ya se dio a entender que se buscarían mecanismos civiles. Un desalojo, ya se estaba escuchando hoy en la dirección jurídica de la Municipalidad. Y esto asustó a los pobladores. Hoy el Intendente ya se acercó en horas de la tarde-noche para tratar de mediar y que, de forma pacífica, sean reubicados en el albergue que se está montando en el Parque Caballero. Que, a propósito, Gastón Ortiz, es la primera vez que está con nosotros aquí en Mesa de Periodistas y que estuvo trabajando también en una publicación bastante interesante que vamos a compartir con ustedes aquí en Mesa de Periodistas porque hay espacios públicos que están siendo ocupados, como por ejemplo, por seccionales. Este trabajo vamos a compartir, como les decía, aquí en Mesa de Periodistas, el trabajo que realizó nuestro compañero Gastón. Pero esto también ocurrió en Paraguay. El proyecto de ley que plantea la eliminación de la elección de los parlamentarios del sur fue el archivo. La idea era ahorrar unos 23.000 millones de guaraníes anuales que el Estado destina a los parlasurianos y dar la representación del Parlasur a los diputados y senadores. En sanción extraordinaria, el diputado Justo Zacarías mocionó rechazar el proyecto, propuesta que fue acompañada por la mayoría. El Ministerio Público formuló una acusación de homicidio doloso y transgresión de la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra Bruno Javier Marabel, de 20 años, señalado como el autor del asesino de su pareja y a otros cuatro miembros de la familia. Además, la Fiscalía acusó de frustración de la persecución y ejecución penal, omisión de dar aviso de un hecho punible y reducción a María Araceli Sosa y a Alba Rosalía Armoa, conocidas de Marabel. La Junta Municipal aprobó la petición a Mario Ferreiro de mostrar el dictamen escondido que ordenaba la demolición de las casillas construidas sobre Quinta Avenida. Además, este no sería el único documento, ya que él mismo forma parte de una lista de solicitudes de información que se aprobó como un dictamen. También pidieron la copia de los contratos celebrados con los premisionarios de las 16 casillas. Y como todas las noches compartimos el trabajo de nuestro compañero Caló, se ocupa en esta ocasión de las inundaciones. Vean ustedes, Mario Abdo, por ejemplo. En realidad, imagínense, todo este desastre que estamos viendo tiene que ver precisamente con la exclusión, con el abandono durante todo un tiempo, pero en realidad cuando se necesita, ¿qué hay que hacer? Recurrir precisamente a la población de los bañados que tiene 26 mil familias. Eso hay que multiplicar por un 4 aproximadamente y te dan números redonditos para cuando vaya a incidir en los resultados electorales, por ejemplo, Marco. Sí, es terrible. Vos sabés que recién lo está escuchando a Gastón este drama que sufren la gente, que están siendo desplazadas las plazas y yo hablando de pactos políticos, ¿verdad? Es como que... Qué irónico, ¿verdad? Qué irónico. Qué terrible que la gente, en vez de juntarse los colorados, los liberales también hoy se juntaron con el Contralor General de la República. Porque hay que salvarlo. Hay que salvarlo. Hay que salvarlo. Y todos estos pactos se hacen en medio de esta crisis social en vez de reunirse ellos para tratar de aportar soluciones y alguna salida a esta crisis, ¿verdad? Es muy triste. Totalmente. A ver, la única reunión que se hizo, por lo menos que hay imágenes, es la que se realizó ayer con autoridades municipales, pero después no existe otra que se haya por lo menos publicado, excepto la Secretaría de Emergencia Nacional que tímidamente llama a varias representaciones para ver si encuentran solución. Por ejemplo, a ESAB en estos días le habían llamado después de que en realidad se haya desatado a esa cuestión del olor fuerte en las aguas del río Paraguay. Pero es cierto lo que decís, Marco. Qué fantástico hubiera sido que haya un pacto para resolver estos problemas de exclusión. Sí, es cierto porque acá el Parlamento se supone que es la representación del pueblo. Ahí estamos a metros, aparte del drama. Porque vos sabes que frente a la plaza ya están todas ocupadas. Las que están frente al Parlamento, donde los parlamentarios no tienen que irse al interior para ver el drama que está sufriendo esta gente. Y no se habla nada. Hoy, yo en el Parlamento prácticamente no escuché. Están ocupados en otras cosas. Están ocupados en los pactos políticos, en los acuerdos, a la gente que hay que salvar y en las futuras elecciones que hay que ganar. La única reunión política, por así decirlo, política que se dio fue meses atrás, en donde participó el presidente Mario Abdo Benítez y representantes de la Iglesia Católica, de la Pastoral. Ahí sí se habían comprometido y habían presentado planes para accionar, para tratar de frenar la problemática, teniendo en cuenta que el 30% de la población azucena vive en los bañados. Había hablado de inversiones, de trabajos con la cenaridad. Eso fue antes de esta subida repentina del río. Fue antes de la subida repentina, pero cuando ya se empezaban a nadar. Esta es la cuarta crecida que se da en menos de un año. Es decir, el gobierno estaba al tanto de esta situación y se había anunciado que buscarían mecanismos. Más que nada era gobierno, iglesia, pastoral, para tratar de buscar una solución e inversión, tratar de reubicar a personas, ofrecerles soluciones habitacionales, cosa que en realidad no está ocurriendo. Falta también una inversión en la zona de la costanera. De hecho, el mismo presidente, cuando estuvo recorriendo uno de los albergues, decía, tenemos proyectos, tenemos dinero, pero hay burocracias, no se pueden ejecutar todavía. Quiero recordarles nomás que ahí sobre la costanera se va a construir un monumento, un santuario a Chiquitunga, por ejemplo. Seguramente Chiquitunga va a rogar por todos los bañadenses. Bueno, nos ocupamos un poco de este tema, de quién va a ser el próximo ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, ya a finales del 2018, fue literalmente rajado de la Corte Suprema de Justicia. Tras un juicio político, después de años que haya estado cajoneado, finalmente recibió su castigo Sindulfo Blanco. Pero así también, rapidísimo, el Consejo de la Magistratura, antes que vaya al receso parlamentario, construyó una terna, una terna también maltrecha, hay que reconocer, porque los mejores puntuados, por ejemplo, quedaron fuera bajo esas descalificaciones que en realidad tenían un argumento débil, sin mucho sustento, pero, por ejemplo, el Odía Almirón quedó fuera. O la Bujermini, que era la candidata, según las informaciones corrientes, era del vicepresidente de la República, por ejemplo. Pero estamos el 10 de abril, y es la fecha en que finalmente, 11 de abril, la Cámara de Senadores va a someter a estudio y consideración en el Pleno, Marcos. Así es, fíjate que el Odía Almirón salió, renunció prácticamente por una cuestión de plagio, y el de Rubén Darío Romero, este es el mismo caso, él también está cuestionado, una publicación de nuestro diario, demostró que su tesis doctoral es idéntica, en muchos pasajes, en largos pasajes, a un trabajo de un jurista español. Y él hoy trató justamente en esta sesión pública, no fue una audiencia porque solamente los parlamentarios podían participar, otra gente no podía hacer preguntas, pero los periodistas pudimos estar ahí, seguimos, duró casi cuatro horas. ¿Esta es la primera vez que es abierta una audiencia con los candidatos? Sí, no, se hicieron en la época que estuvieron ante el Consejo de la Magistratura los candidatos, ya hubo oportunidad de observar y de seguir las respuestas que ellos tenían a los diversos cuestionamientos y a los proyectos que tenían. ¿Pero con los senadores? Con los senadores es la primera vez, por lo menos que yo recuerde. Y hoy estuvieron primero Alberto Martínez Simón, luego Rubén Darío Romero y finalmente Emilio Camacho. Primero ellos tuvieron un espacio de 20 minutos, media hora, para exponer sus planes, para decir qué es lo que querían instalar, contar un poco su historia de vida, y luego había oportunidad para las preguntas. Y por supuesto se le preguntaron sobre los temas polémicos que cada uno de ellos carga. A Alberto Martínez Simón se le preguntó... Es justamente a quien vemos ahí. Ahí es. Y hay que reconocer que Alberto Martínez Simón es una persona que tiene mucha solvencia intelectual, cosa que no podemos decir, por ejemplo, tanto de Rubén Darío Romero, al que le esfuerzo un poco el hablar. Estuve escuchando su alocución. Sí, por llamarlo de alguna manera. Y en cuanto a Emilio Camacho, se nota también que tiene mucha preparación. Él tenía algunos apuntesitos, pero es una persona evidentemente con mucha formación. Él es siempre fuente de consulta. Sí. En asuntos constitucionales. Sí, porque es experto en temas constitucionales. Así como Alberto Martínez Simón es experto en temas civiles. Y evidentemente cada uno va a ir a esa sala, seguramente, si llegan a ser elegidos. Ahora, en el caso de Alberto Martínez Simón, se le preguntó sobre este supuesto tráfico de influencias. Y él tenía todo preparado. Tenía muy bien elaborada la respuesta. Y digamos que salió bastante bien parado. Pero, de todas maneras, persisten algunas dudas respecto al caso que lo vinculó con Christian Kriscovich. El caso de la joven que denunció a Kriscovich por acoso. Exactamente. Y él lo que explicó es que el caso de ese acoso no es el que a él lo involucró directamente porque él actuó después en el tema de la demanda que le hace Kriscovich a la alumna porque supuestamente afectó su imagen, que le pide 450 mil dólares. Claro, porque Kriscovich demanda a la joven. Sí. Pienso de fe. Ellos apelan porque dicen que hay algunos procesos que no se realizaron en la demanda que ella había hecho. Claro. Como, por ejemplo, el peritaje del celular. Exactamente. Acá, por lo que nosotros entendimos, porque es un caso bastante complicado, pues en realidad son dos casos. Uno es el de acoso sexual, en el que es sobreseído Kriscovich. Pero lo que dice la defensa de la alumna es que no se peritaron, específicamente el celular de ella. El celular de él, sí, con todos los datos que ahí figuraban, las conversaciones. Lo que pasa es que acá entró también a jugar la evaluación que se hicieron sobre esas conversaciones porque se la calificó de galanteo amoroso. Así dijo la fiscalía. La fiscalía. Pero el tema es que uno lee lo que dice y no sé, el galanteo uno entiende, no sé, tiene una visión romántica de lo que es un galanteo. Pero no, acá era... Levante. Levante y no hay cosas así muy gruesas. Muy gruesas. O sea, que uno no se animaría a decirle a una persona en la calle ese tipo de expresiones. Y sin embargo, fue minimizado. Y bueno, esto ahora está en realidad lo que se está discutiendo en la justicia, ya es el tema de la demanda que hizo Kriscovich. Pero él salió bastante mal, bien parado. ¿Salió airoso o no en esas respuestas? Relativamente airoso. Porque tuvo respuesta. En ningún momento él se trabó, ni dudó, sino que respondió sobre el caso que él lo atañe. Lo que pasa es que cuando uno escucha esto de coacción sexual, ¿verdad? Suena, es una denuncia bastante fuerte. Pero no lo incumbe directamente a él porque él no es el caso que él atendió. Kriscovich es en todo caso el que está cuestionado. Está involucrado. Sí, y realmente respondió a todas las preguntas. Después Rubén Darío Romero, no. Él estuvo muy dubitativo. Espera, antes de pasar a Romero, le preguntaron a Martínez Simón sobre la época en que él trabajaba en el estudio jurídico PRONO. Y este estudio jurídico atiende, o sea, ¿le tiene como cliente al Grupo Cartes? Sí, al Grupo Cartes. Lo que él decía es que cuando comenzó su carrera, como después de recibirse abogado, fue el asesor jurídico, ¿verdad? Y directamente atendía a los casos vinculados a los bancos. Porque este estudio PRONO trabaja con instituciones corporativas, como los bancos. Y él dijo que nunca fue directamente abogado de Cartes. Y él afirmó que ni siquiera se reunió con Horacio Cartes en ninguna oportunidad. Y, bueno, es su palabra, ¿verdad? Y lo que él dice es que él hacía recomendaciones, hacía trámites casi administrativos, dictámenes. Sobre el tema cuando los bancos tenían algún conflicto, el tema para dar crédito, por ejemplo. O sea que él dijo que su vinculación no era directa con Horacio Cartes ni nunca conversó con él para nada. Escuchamos en esta primera parte lo que decía Alberto Martínez Simón ante los senadores. Yo trabajaba para un estudio jurídico que le atendía uno a sus empresas, que era el Banco Mambay. Y en eso trabajé durante 10 años. En eso y en la atención de todos los clientes del banco. Ahí está. Claro, ahí está. Él dice, era un cliente más el Banco Mambay, ¿verdad? No era el cliente. Y, bueno, en ese sentido, digamos que no hubo muchas repreguntas porque las respuestas de él fueron bastante directas, no fueron así rebuscadas. ¿No les dio ocasión a la repregunta? No dio mucha ocasión a la repregunta porque, ya te digo, evidentemente tiene una buena formación él y tampoco tiene, por ejemplo, vínculos políticos partidarios. ¿No tiene afiliación? No tiene afiliación político partidaria. Yo le hice una entrevista y él me dijo que él se consideraba de izquierda. Sí, vos sabés que él hoy le preguntó, Paraguayo Cuba hizo esa pregunta a todos, a los tres. Bueno, a Emilio Camacho no le preguntó por obvias razones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Rubén Darío Romero se declaró colorado de centro-derecha. Escuché. Sí. Yo seguí la transmisión vía Facebook de... ¿Qué me ibas a decir, Gastón? No, Marcos, con relación al caso de Criscovich, tal vez el cuestionamiento no es si prevaricó o no con relación a la resolución, sino que benefició a Criscovich en un juicio donde Criscovich era su juez, o sea, donde era uno de los consejeros que tenía que definir la terna. Tenía que votar para ver si él formaba o no la terna. Así es. Martínez Simón vota, es el preopinante, saca la resolución días antes de que él sea electo como integrante de la terna. Entonces, no es si prevaricó, simplemente que benefició a Criscovich y eso, ¿y Criscovich le pagó? Lo que él dice respecto a eso, ¿sabes qué es Gastón y Javier? Que él ya había sido miembro de una, o sea, integrante de una terna. Quiere decir que tenía el puntaje, no necesitaba de ninguna ayuda. Y por otro lado, él dice Criscovich era uno de los miembros del consejo. De ocho. De ocho. Entonces, si son argumentos que a tener en cuenta. O sea, que Criscovich vote en contra, no les dejaba afuera eventualmente. Es lo que dice. No era un voto decisivo. Pero Vajeta fue bien claro, dijo, en realidad, acá no se trata luego de estudiar y analizar su resolución, sino que por una cuestión ética se debió apartar, sabiendo que había alguien en el consejo. Claro, que un consejero era parte interesada en ese juicio. Sí, otra cosa que se le cuestionó o se le preguntó es sobre el tema su postura frente a la libertad de prensa, porque él tiene una fama de no ser muy favorable a... No le gusta tanto... No le gusta tanto, pero él negó eso. Lo que sí dijo es que existe, no hay censura. No le gusta que se le pregunte. Parece que no, pero contestó. Contestó todo y lo que argumentó fue que él está a favor estrictamente de la libertad de prensa, porque así lo establece la Constitución, no hay censura. Pero dijo, aclaró, que cuando lo que publica un medio agrede a alguien, el medio de prensa se tiene que hacer responsable. Eso es lo que aclaró muy especialmente. Lo cual es cierto, en teoría es cierto. Pero da la impresión de que él no es muy afecto, no le gustan mucho los medios de prensa, se quejó muchísimo del diario ABC Color. Bien. Ahora, habló también Romero. ¿Qué dijo Rubén Romero? Rubén Darío Romero se le preguntó obviamente por el tema del plagio, que es el punto más fuerte que hay en su contra. Para Guayocúa insistió con eso. Sí, y al respecto lo que dijo fue que él no fue, digamos, cuestionado en ninguna parte del proceso, ni cuando presentó el tema, ni cuando presentó su trabajo, que fue visto por mucha gente, lo mencionó al escano Claudio, por ejemplo. Y lo que dijo es que, ¿por qué es cuestionado? Lo que no explicó es la igualdad que existe entre su trabajo y el otro. De eso no habló. Claro, le preguntó inclusive por qué no le pusiste comillas por lo menos. Sí, le preguntó, le insistía, le insistía, ¿por qué? Pero usted le puso comillas y él dice, no, con citarlo al final del trabajo era suficiente, según él. Pero realmente quedaron muchas dudas. Y aparte, él no demostró tanta solvencia intelectual y profesional como si lo hizo Martínez Simón. Esto es lo que decía Rubén Romero. Bueno, ahí por ejemplo, su tesis trata sobre la descentralización. Y España justamente tiene la práctica de la descentralización, pero hace años. Claro. Y aparte, no necesitábamos escuchar de Rubén Darío Romero que el sistema político paraguayo y el español son distintos. Uno es una monarquía y otro es un sistema republicano. Una monarquía institucional. Realmente el rey no gobierna. Sabemos todo eso, no necesitábamos esa explicación. Acá lo que él debió haber aclarado es por qué se parecen tanto. O sea, se parece, son iguales. Muchísimos párrafos de su tesis doctoral y la de este jurista español. ¿Y Emilio Camacho sobre qué hablo? Emilio Camacho, yo creo que estuvo también bien porque en ningún momento trató de ocultar su postura. Porque a él se le cuestiona el tema de haber respaldado intelectualmente el tema de la reelección vía enmienda constitucional. ¿Es uno de los autores de la estrategia jurídica? Sí, sí, sí. Él respaldó con sus dictámenes, con sus recomendaciones, esta tesis que la reelección se podía incorporar en la constitución por vía de la enmienda constitucional. Algo que llevaron adelante y terminó en forma terrible, ¿verdad? En forma trágica. Con la muerte de Rodrigo Quintana. Con la muerte de Rodrigo Quintana. Por eso hay quizás... Que Cartes no se hace responsable. Así es. Y Castabra Cartes, por supuesto, y es un caso de terrorismo de Estado. Eso hay que ser claro. Y lo que sí, él demostró bastante solvencia intelectual, habló de sus antecedentes. Vos sabés que él está recibido en la Universidad Complutense de Madrid. O sea que no es... Y dio ese dato de que, por ejemplo, está entre las universidades de derechos más importantes del mundo. Y le tiró una bombita que fue indirecta, digamos, porque dijo que la Universidad Nacional de Asunción no figura entre las 5.000 mejores universidades. Lo cual pudo entenderse como quiera cada uno entenderlo ahora. Esto decía Emilio Camacho. Cuando la corrupción se instala en el Poder Judicial, está muerto. Un gran jurista, porque tenía inmovilidad. ¿Quién es el ministro que le ha destituido a un camarista que hace 30 años su amigo? Es el verdadero sistema de corrupción. Sí, él estaba hablando ahí, recuerdo bien esa parte, del jurado de enjuiciamiento del magistrado. Él está a favor de mantener ese control externo. Porque dice que si uno deja que se controle entre ellos mismos, el corporativismo se va a imponer. O sea, ellos nunca se van a sancionar. ¿En qué punto del orden del día? El primer punto del orden del día figura. Mañana, la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. Si comienza a las 9 y media, pero con suerte a las 11, 11 y media de la mañana se va a tratar la designación de un nuevo ministro de la Corte Suprema que después va a tener que tener el acuerdo del Poder Ejecutivo. Y te adelanto que cualquiera sea, yo creo que va a ser Martínez Simón, va a tener el acuerdo de Mario Dado Benítez. Muy bien, vamos a seguir de cerca. No, sobre Camacho, si bien el cuestionamiento es que de alguna manera respaldó lo acontecido con la enmienda, hay que destacar que él mantiene esa postura ya desde la época de Nicanor. O sea, siempre se mantuvo, no es que en un momento político asumió una postura política, sino que es una postura jurídica que viene manteniendo desde hace mucho. Es más, en las facultades siempre cuando se explican las tesis, Camacho es uno de los que mejor representa a la que afirma que sí se puede ir por la enmienda. Es algo académico y que viene arrastrando desde hace tiempo. Claro, es coherente. Es coherente. Se mantiene, se mantiene. Bueno, está Carlos Ortega ya con nosotros. Hola, Carlos Ortega. Estuviste en el Partido Colorado esta tarde, se extendió por horas, hasta que finalmente el vicepresidente de la República sale a hablar con los periodistas. ¿Cómo te va, Carlos? Excelente, Javier. Un saludo ahí a los compañeros. Es así, a las cuatro y media de la tarde, 16.30, inició esta reunión entre senadores, diputados del Partido Colorado, de todas las bancadas, esta reunión que fue encabezada por el vicepresidente de la República, así como lo mencionaba Hugo Velásquez y también el propio titular de la Junta de Gobierno de la ANR, el señor Pedro Aliana. Y bueno, se extendió por dos horas y se llegó a un acuerdo, a un pacto, Javier, en esta reunión. ¿Cuál es ese pacto, Carlos? Pensábamos que iba a ser la unificación de las bancadas en ambas cámaras del Legislativo. Sin embargo, este anuncio aún no se dio, pero se dio el primer paso en pos de ese objetivo, que finalmente es la meta que tiene el vicepresidente Hugo Velásquez, quien está siendo de mediador en todas estas conversaciones, en todos estos acuerdos que se están arribando. El acuerdo al que se arribó hoy es consensuar, llegar a un acuerdo entre todas las bancadas, cuando del Ejecutivo vienen proyectos o cuando al Ejecutivo le interesan temas como el ministro de la Corte, como el juicio al Contralor, para que la decisión que tomen las bancadas coloradas sea consensuada y se tenga una sola decisión, una decisión unilateral en el sentido de que vayan a las sesiones ya con una postura definida en lo que hace al Partido Colorado, no de manera dividida. Bien, ahí mismo esperame un ratito, Carlos. Marcos, ¿a quiénes no le ves en estas imágenes, por ejemplo? Porque hay muchas sirias vacías al final de cuentas. Sí, hay varios senadores muy connotados. ¿Fritman no está? No, Fritman no está. Afara creo que no lo vi tampoco. ¿Calega La Verna? Tampoco, tampoco. ¿Blanca o Velar? Muchos senadores que no están de acuerdo evidentemente con esta cuestión. No es casual que estén ausentes ahí. Horacio Cartes dio instrucciones, recomendó a sus legisladores o a los legisladores que forman parte de su movimiento que vayan a esta reunión. Sí. Allá está Cuevas. Sí, los presidentes de las dos cámaras estuvieron, tanto Miguel Cuevas como Silvio Velar estuvieron presentes. Ahí, esa foto es mucho más amplia. Es más, permiso, Rodrigo, me voy a acercar luego acá. Marcos, en esa pantalla parece que está mejor, mira. Sí. Sí. Acá en el videobuel también. Sí, ahí... No están todos. Evidentemente, ahí hay senadores y diputados que uno no le extraña mucho que estén ahí. Porque son gente que está más propensa, incluso de gente como Baqueta. Baqueta anda bien con los dos sectores, por ejemplo. No es extraño que esté él ahí. Y hay otro que tiene necesidades políticas. Miguel Cuevas necesita protección en este momento porque está muy cuestionado en su gestión en la Cámara de Diputados. Y los que no están, evidentemente, son generadores que no le pasarían la mano públicamente a la gente del sector cartista, como Rodolfo Fridman. ¿A quiénes, por ejemplo, no le ves vos? ¿De diputados y de...? Ahí lo que falta son varios dañetete, en realidad. A eso quiero llegar. Sí. En realidad son los dañetete los que están faltando acá. Sí, y tiene que ver también con esta postura. Yo lo escuchaba atentamente a Carlos. Y él decía que, bueno, uno de los objetivos es que lleguen juntos cuando hay decisiones, como por ejemplo, para nombrar al ministro de la Corte. Y vos te acordás que ayer, cuando salió Baqueta a decir el resultado de la reunión con Mario Benítez, de la bancada oficialista, ¿qué dijo? Se liberan los votos. O sea, que justo al revés. Si hay que intentar unificar una postura, lo que hicieron ayer fue lo contrario, después de reunirse en Brubisaroba. Van a salir cada uno con su postura. Pero ojo, Marcos, con este punto. Ojo con este punto porque el propio Baqueta ayer, después de anunciar eso que bien puntualizabas, la liberación de votos, decía, el jueves antes de la sesión urinaria vamos a tener una última reunión donde vamos a buscar el consenso para llegar a la sesión con una postura definida en lo que hace a la elección del ministro de la Corte. Sí. Y esa reunión se va a dar mañana. Sí, sí. Esto se puede vincular. Creo que justamente estuvieron atentos a lo que pasaba hoy en la exposición que tuvieron los candidatos de la Terna. Y estaban un poco pendientes de cómo se desenvolvía Martínez Simón. Y el hecho de que él haya salido, entre comillas, airoso, puede hacer que mañana haya una postura en bloque de la bancada oficialista a favor de él. Coste que hay senadoras y senadores que están a favor de Romero. Por ejemplo. Por ejemplo, Lidia Samaniego. Lidia Samaniego, Baqueta. Dijeron, ellos son los que eventualmente podrían cambiar de postura y decir, en pos de la unidad, bueno, todos apoyamos a Martínez Simón, que es el que tiene mayoría en la bancada. Pero no fueron solamente los colorados quienes tuvieron su apartado. Los liberales también tuvieron un apartado esta tarde, Carlos Ortega. Y eso que tomamos por sorpresa, porque fue una reunión secreta esta que se dio en la vivienda de la senadora Zulma Gómez, ubicada allí sobre el grupo T25 de mayo, en pleno centro de nuestra capital. Se lo vio a un funcionario de la Contraloría General de la República, por ese edificio donde reside. La parlamentaria del PLRA, él aseguraba que era una cuestión fortuita su presencia en ese lugar. Sin embargo, después se pudo confirmar la presencia. Además de la dueña de casa, Zulma Gómez, la presencia de los senadores Blas Lanzoni y también de Dionisio Amarilla. Los tres del llanismo, que recordemos, también tienen una suerte de acuerdo o están afín a lo que es el cartismo. Pero bueno, dejando un poco de lado a qué sector responden. Se reunieron con el Contralor General de la República, cuyo juicio político está pendiente. Recordemos que él está imputado y acusado por mal desempeño en sus funciones, Javier. Estas son imágenes que rescató nuestra compañera Antonella. Estuvo de cobertura por edición impresa y pudo lograr. ¿Quién es el de la camioneta, Dionisio? ¿O es el Contralor mismo? En la camioneta salieron, según justamente el reporte de nuestra compañera, el Dionisio Amarilla y el Contralor General de la República. La esposa de Dionisio Amarilla trabaja en la Contraloría. Exactamente. Se negó la presencia del Contralor General de la República en ese lugar, pero antes que suban a esa camioneta, los compañeros, los colegas pudieron divisar y se confirma la presencia del doctor García en esa reunión, Javier. Casi lo llevan por delante a Luis López, nuestro compañero de ABC TV. Sí, hay varios testigos. Y te doy una... Atención con esto, disculpas, Marcos. Sí. Porque al ser consultado sobre el juicio político del Contralor General de la República, Blas Lanzoni, el senador del PLRA, argumentó que el nivel acusatorio es muy perení, que carece de argumentos fuertes como para finalmente enjuiciarlo al Contralor. Así es que yo creo que entendemos de lo que se habló en esta reunión, ¿verdad? Y me pasaron un dato que les cuento. Esto es una primicia. Una fuente del PLRA me dijo que en esta reunión además hubo algunos intendentes de Alto Paraná. Y que esto habría sido un apriete, entre comillas, de la Contraloría a estos intendentes por cuestiones de la interna. Le hace intendentes liberales, ¿verdad? Y tiene que ver con la interna que ya se está empezando a avanzar, está empezando a tomar forma. A ver, espera, te voy a simplificar, Marcos. Sí. Lo que probablemente haya ocurrido entonces es, estos intendentes estuvieron ahí porque necesitan algún tipo de protección. Es decir, que el Contraloría no les caiga con todo el peso y después termine llevando o enviando los casos al Ministerio Público. Así es. Y vos sabes que otro dato importante es que si ellos pueden hacer este tipo de aprietes es porque están muy seguros que no hay votos para destituir al Contralor. Porque si no, no estarían operando de esa manera. Bueno, Carlos Ortega, espero que hayas disfrutado de esa gran pizza que te he visto, estuviste ahí en la esquina nada más. Antes de lo que fue la cena, señor, simplemente para apoyar lo que está mencionando el compañero colega y olimpiero Marcos Cáceres. Al ser consultado sobre la presencia del doctor García en esa reunión, Blas Lanzoni dijo no, fue una reunión con intendentes de Alto Paraná. Así es que esa presencia de los jefes comunales también está confirmada, señor. Y sí, estuvo muy rica la pizza de pollo con catupiry. Ah, muy bien. Esa no es pizza. Que tengas buena noche, Carlos. Hasta pronto. ¿Desde cuándo la pizza lleva pollo? Díganme. ¿Me equivoco? ¿Gastón? ¿Marcos? Yo conozco esa pizza. Es muy rica. No, no puede ser. ¿Cómo hasta con piña? Así que... En fin. Bueno, Pedro Daré, no voy a enviar al corte. Hasta tanto puedas compartir estas imágenes que te pasé al WhatsApp. Por supuesto, de Cerro Porteño. Clasificado a octavos. Asumo, admito, yo soy cerrista. Pero, insisto, no voy a enviar al corte sin antes... Exactamente. Ahí está. En Camerinos, el club Cerro Porteño. Es la música de Cerro. Muy bien. Gracias, Rodrigo, nuestro director en este horario. ¿Vos también sos olimpista? No, soy bastante apartidario, apolítico, a todos. A futbolístico. A futbolístico. A futbolístico. Cuando regresemos, Gastón se encarga de contarnos sobre las inundaciones.